Pues ahora sí, yo sí estoy de manteles largos y todo en la producción de Despierta, porque está Gali. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Bienvenida! ¡Amigos de hoy, se la robamos! Antes de platicar con Gali, porque todo mundo quiere saber de la casa de los famosos, y es que las productoras, precisamente Rosa María Noguerón y Kiren Miret, revelaron que esta temporada dará mucho de qué hablar. Escuche. La gente fría, ecuánime, seria, pues no nos funciona, ¿no? O sea, alguien que diga, tengo hambre y vaya y se sienta en un camastro, pues no nos funciona. Necesitamos esa gente que se emociona hasta las lágrimas cuando sucede algo bonito, esa gente que es capaz de estar siempre pensando qué hacer para no aburrirse, qué juego inventar. Nosotros confiamos siempre en que la comedia es un gran contenido. La mejor manera de afrontarla es no comparándonos con temporadas anteriores. Tenemos un planteamiento diferente, tenemos una casa diferente, está llena de sorpresas, llenas de dinámicas. Hemos trabajado mucho para hacer de esta temporada una temporada tremendamente exitosa por sí sola. Que viva como la siguiente temporada de la Casa de los Famosos México. Pues ahí está, ahí está y bueno, Gali. Oye, la vara está muy alta, la vara está muy alta porque el año pasado la Casa de los Famosos fue el programa más visto y la rompió en todos los últimos. En plataformas, en redes, televisión, a través de las estrellas. Sí, hay una vara muy alta, pero ¿qué crees? Que después de haber tenido tantas juntas, tantos ensayos, solamente les puedo decir que no van a creer lo que va a pasar. No lo van a creer. Hay muchas sorpresas durante todo el programa. Creo que ni los mismos habitantes se imaginaban a dónde se metieron. Porque ellos con esta dinámica que hicieron, que de pronto ya se conocen y como que están haciendo estrategias. Mira, va a llegar el domingo y se les van a caer. Yo nada más los escucho y digo, Dios mío, si supieran. Claro. Ya mejor me callo, ya nada más espero el domingo. Es más. Y Arad, ¿qué te dice? No, Arad, Arad, ya sabes, Arad, yo me voy a hacer un ladito cuando empiecen este... A ver, sí. Yo nada más le digo, ay, amigo, ya nada más te voy a ver desde acá. Yo no puedo obviamente decir nada porque todo el mundo dice, ya va a empezar Galilaque con sus señas y todo. Es parte también del fandom. Por supuesto. Decimos, levanta mucha pasión este tipo de realities. Que si los del cuarto de allá, que si los del cuarto de acá, que si regresa el cielo, que si regresa el infierno. No, no sabemos. Solamente les digo que les tengo muchas sorpresas este domingo 8.30 por las estrellas. También se van a quedar después a ver VIX. Ayer que estábamos en la junta, les cuento, amigos, que el productor estaba, Pali, estaba diciendo, bueno, entonces sale. Entonces, el último minuto, le digo, como todo eso va a pasar durante... Todo va a pasar. Volteo y les digo, nada más les pido un favor, sí. Tengan mi teléfono al ladito, porque en cuanto yo diga buenas noches, quiero pegarme a mi teléfono, empezar a no dormir, por supuesto. Vienen para mí tres semanas de... Tres semanas. Diez. Diez semanas. Diez semanas, Galila. Y no dormir de estar pegada en el televisor, estar pegada, por supuesto, a VIX, estar pegada a las posgualas, a las... Es que aparte, si no sabes del tema, cuando llegas a una reunión, pues toda la gente está platicando de eso. Todo el mundo está hablando del tema, ¿estás de acuerdo? Y eso es lo increíble de este tipo de... Ay, tú eres una prueba para eso, Megalito. Ahí los esperaré los miércoles, los domingos, de lunes a viernes por Canal 5, los domingos, la gala a través de las estrellas. Y, por supuesto, Ceci y Mau, que van a estar a través de VIX, llevándoles minuto a minuto. Pablito Chagra en las redes sociales. En las redes, sí. No, va a ser una cobertura maravillosa. Oye, Shani, ¿qué te dice? Es que el elenco está... El elenco está... Sabes que el año pasado, era lo que estábamos platicando con Jorgito, el año pasado había personajes que decías tú, este va a dar mucho que hablar, y a la hora de la hora como que se nos desinflaron. Así, de Paul no vas a estar hablando. No, de Paul no. ¿Sabes qué? No, Paul te andaba como en otro rollo. Sí, sí, sí. Paul, tú sabes, Paul es un lord. Sí. O sea, Paulito es un tipazo, ¿verdad? Todo el mundo cree que anda todo el tiempo... Haciendo chiste. Haciendo chiste y no. Aparte, sí, tenía una etapa, pues, complicada. Complicada. Pero es lo que te digo ahora. Hay muchos personajes que te estamos diciendo acá, muchas celebridades que decimos, probablemente este, probablemente el otro, entran con estrategias. Y a la hora de la hora, amigo, yo que te digo que estuve también dentro de esa locura, se te olvida todo, se te olvida estrategia, se vuelve tu mundo estar ahí, volteas, no sé si Shanique va a ser la mamá, la tía, la hermana, la sobrina. O se pone a llorar. O se pone a llorar, no sé qué papel va a llorar. El Mario. Muchos que están esperando también ese personaje. Gala ayer me sorprendió. Sí, ayer estuviste, ¿no? En la revelación de los últimos dos, que fue Gala y... Faltan otros dos, amigo. Exacto. Porque en total son 14 celebridades. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Faltan otros dos, Gale. ¿Quiénes son? Faltan otros dos. Oye, pero los vamos a conocer mañana, eso sí, los vamos a conocer mañana, antes, obviamente, de que comience esta espectacular Casa de los Famosos México. Domingo, 8.30 por las estrellas, el gran inicio, la segunda temporada de la Casa de los Famosos México. Familia, yo nada más le digo una cosa. Si el año pasado usted estaba picadísimo, picadísima, viendo... ¿Sabes qué es lo padre? Que dentro de todo el morbo que pueda generar este tipo de realities, lo padre fue ver a familias juntas, hablando de todo el tema. Entonces, así se va a poner y yo creo que peor. Exacto. Oye, Gali, pues mil gracias. Qué honor tener aquí. Saben que los quiero mucho. Vámonos a hoy. Daniel Besos, disfruta tus vacations. Danielita.